670 policías egipcios fueron relevados de sus funciones por estar vinculados con la represión a cientos de manifestantes en las revueltas populares de enero pasado. La junta militar que dirige la nación tras la salida del presidente Hosni Mubarak tomó esta medida para evitar nuevas protestas en el Cairo. Cientos de manifestantes empiezan a retornar a la plaza Tahir, que se convirtió en un punto emblemático de las revueltas populares. Los denominados guardianes de la revolución aseguran que volverán a protestar si no se atienden sus demandas.